Estamos contentos de estar en la casa del Señor Amén Gozándonos en este culto Amén ¿Cuánto estamos sintiendo Esa presencia que está fluyendo hermano? La presencia de Dios está fluyendo Podemos sentir Aleluya a esa presencia Que está tocando nuestro corazón hermano Amén ¿Qué tal si cantamos una última alabanza? Señor Aleluya con todo nuestro corazón Aleluya Gracias Señor, gracias Porque Tú estás aquí Señor Porque Tu presencia es real Tu presencia La podemos sentir Como el aire que respiramos Dios está aquí Tan cierto Como el aire Que respiramos Y tan cierto Como la mañana se levanta Y que bueno es Porque Dios está buscando Verdaderos adoradores Que le adoren al Padre En espíritu y en verdad Y ahí con sus ojos cerrando Y ahí con sus ojos cerrando Su corazón abierto Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Amén Y ahí con su Como el aire Es Que respiro Canción a la mañana, celebrar el sol Canción a la mañana, y él me puede oír Dios está aquí Canción a la mañana, y él me puede oír Dios está aquí Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Santo, Santo, Santo Mi corazón te adorará Mi corazón te adorará Porque Santo es tu amor Gracias Señor Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír Canción a la mañana, y él me puede oír de estar aquí y vamos al libro de San Lucas capítulo 7, el verso 44 de la palabra del Señor. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, con lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado de en paz. Vamos a hablar esta noche sobre una mujer que alcanzó una promesa. Amado Dios, te pedimos ahora que nos bendigas en esta noche, Señor. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestras necesidades con las que hemos llegado a tu casa, pero sabemos que estás aquí, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, toda situación. Te pido que en esta noche fluya tu palabra, tú puedas en esta noche salvar, sanar, libertad. Que nadie del que entró a tu casa, Señor, salga como entró. Que tú puedas obrar en ellos un milagro. Hacer una obra grande en cada vida, Señor. Te pedimos ahora que te glorifiques, que tú bendigas a tu pueblo. Señor, obra con poder. Atamos y reprendemos las obras del maligno. Dardos de fuego del maligno sean deparatados en tu nombre, Padre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y extiende tu mano, Señor, como tú sabes hacerlo, Padre. Bendice a tu pueblo, añade bendición a tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Hay bendiciones que tenemos que arrebatarlas, hermanos. Y tenemos que alcanzarlas, gloria al Señor, por la fe. Cuando nosotros encontramos este pasaje extraordinario de la Biblia, habla de una mujer de dudosa reputación. Era una mujer sumida en el pecado. Era una mujer que no menciona la Biblia su nombre, pero era una mujer atribulada. Una mujer que no tenía paz. Una mujer que había perdido la esperanza de vivir. Pero un día esta mujer entendió que había alguien que le amaba, había alguien que podía ayudarla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ella decidió arrebatar la bendición, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay que arrebatar. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Pero dice la Biblia, los violentos, los que pelean, los que luchan, los que alcanzan la bendición. Aleluya con su esfuerzo. Alcanzarán la vida. Alabado sea el nombre de Dios. En la época de Jesús, había muchos hombres. Muchos de ellos eran publicanos y pecadores. Pero muchos de ellos se encontraron con Jesús. Había muchos fariseos. Saduceos, alabados su nombre. Cobradores de impuesto, hermano. Y mucha gente de esta posición tenía dinero, tenía una posición relevante, pero eran personas con un vacío en el corazón. Como este, Simón el fariseo. Simón el fariseo pertenecía a la religión oficialista que era el judaísmo. Era un hombre importante en la religión. Pero un hombre que no había conocido al verdadero Señor. Entonces un día por la influencia que él tenía, le dice a Jesús. Dice uno de los fariseos, rogó a Jesús que comiese con él. Pero él lo invitó. No porque él creía en Jesús. Si no quería observarlo. Porque la gente hablaba cosas extraordinarias de él. Así como hablaban cosas buenas, los fariseos hablaban cosas malas. Los fariseos condenaban a Jesús. Decían que él era hijo de fornicación. Que los milagros que él hacían por obra de Satanás hacían por obra de Satanás. Los fariseos, aleluya, criticaban, calumniaban, condenaban a Cristo. Pero la gente hablaba maravillas de él. Cuántos alaban en nombre del Señor. Lo importante es que el pueblo sabía quién era Jesús. El hacedor de maravillas, decía Flavio Josefo. Decía había un hombre, aleluya, en el primer siglo de la historia de la humanidad. Su nombre era el hacedor de maravillas, por no decir que era Jesús. ¿Por qué le pusieron ese apelativo, el hacedor de maravillas? Porque Flavio Josefo, historiador judío, aunque no era creyente, él era judío, pero era un historiador. Y escribe sobre Jesús y dice, los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los muertos resucitaban. Cuánto alaban el nombre del Señor. ¿Y sabe qué decía Josefo? Y lo crucificaron. Y yo lo vi que lo crucificaron. Lo metieron en una tumba, pero al tercer día la tumba estaba vacía. Cuánto alaban el nombre del Señor, la tumba está vacía. Y la tumba sigue vacía, hermano. No es la cruz el símbolo del cristianismo, hermano. El símbolo del cristianismo es la tumba vacía. La tumba vacía porque Cristo ha resucitado. Y como decía el apóstol Pablo, en vano fuera nuestra fe, seríamos dignos de conmiseración. Conmiseración. ¿Y qué significa conmiseración? En una definición de la Real Academia de la Lengua, como dice la gente, seríamos dignos de conmiseración, diríamos, seríamos dignos de lástima. Porque la gente diría, mira su Dios de estos cristianos. Lo enterraron y no se levantó de la tumba. Cuántos alaban el nombre del Señor. Cuántos alaban y todo lo que respire. Es bueno alabar con gozo. Para los que están medio durmiendo ahí, alaben a Cristo. Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y todo lo que respire. Porque llegue el cielo, alabaremos a Dios por la eternidad. Seríamos dignos de lástima. Miren, enterraron a Buda y Buda no fue levantado de su tumba. Buda está muerto. Buda no es Dios. Jesucristo es el Señor, hermano. Cuántos alaban el nombre del Señor. Jesucristo es el Señor. Buda no es Dios. Mahoma no es Dios. Aleluya. El César no es Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y Cristo no está crucificado. Ya no está crucificado. Por eso no podemos tener Cristos crucificados. Hay templos donde hay Cristo crucificados. Dios. Nuestro Cristo no está crucificado. Él está vivo. Y Él está buscando verdaderos adoradores. Aleluya. Y donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y la hora viene, la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu, con el corazón, con el alma, en verdad. Aleluya. Porque Él es la verdad. El verdadero Dios. El Elohim. Jehová de los ejércitos. El alfa y el omega. El principio y el fin. El caballero de la cruz. La estrella arreplandeciente de la mañana. Cuanto alaban el nombre del Señor. Y este Simón era, era religioso, hermano. Era fariseo. Hipócrita. Era un religioso por afuera, como mucha gente, que por afuera aparece cristiano, pero por dentro no es cristiano. Por eso Dios no mira solo de afuera, Dios ve lo de adentro. Por eso Cristo dijo por los frutos, os conoceréis. Cuantos alaban el nombre del Señor. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con Él. Y habiendo, y Jesús aceptó, porque Jesús comía también con publicanos, con pecadores, con gente humilde, pero Jesús entró a la casa de Simón. No fue por la comida, sino fue para predicarle a este fariseo. Y dice la palabra. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Era costumbre, en los tiempos judíos, cuando llegaba alguien a la casa, un detalle, un detalle de amabilidad, era recibirle con un beso y lavarle los pies. Pero este fariseo decía, ¿a quién le va a lavarle los pies a este judío? No le besó, no le lavó los pies. Porque este fariseo, lo único que quería era observar y criticar a Jesús. Como hay gente a veces que se viene a los templos y vienen a mirar. Y vienen a criticar y dicen, ¿a qué adoran estos hombres? No veo nada yo acá. ¿Y qué cosa es ese nombre de Chequina? ¿Qué cosa será eso? Seguro adoran a eso, ¿qué será el Chequina? ¿O están adorando seguro al parlante que está colgado ahí? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Yo, Castro, entré y entonces entramos, estábamos teniendo culto en el patio, en la rotonda, ahí nos dieron un pedazo y estábamos cantando y ahí usted sabe, en ese pabellón era de puro narcotráfico y bajaban los narcotraficantes. Y un día estábamos cantando ahí y de pronto, hermano, cayó la gloria y la gente decía, ¿qué está pasando abajo? Los narcos comenzaron a llegar y llegó un narco, según él dice que era el último del cartel de Cali. Bueno, no creo que mienta, porque él es un hermano hoy, convertido al Señor. Y ese día él se quería matar, había decidido matarse porque su esposa le mandó una carta y dijo, como te condenan a cadena y te vas a podrir, muérete, me voy. Y eso le dolió en el corazón. Pero ese día entró al templo, se encontró con Jesús y ya no se quitó la vida. Ese hermano me llegó a amar, hermano, me sigue amando. No voy a mencionar su nombre, pero si me está escuchando, él sabe quién es. Ese hermano me llegó a amar como un padre, hermano. Ese hombre se convirtió, hermano. Ese hombre está afuera ahora, ha vuelto con su esposa y con sus hijos. Y Dios le cambió la vida. En ese culto se quería matar. Bueno, en esa mañana se quería matar, pero descendió al culto. Y cuando él entró, dijo, ¿y esto a qué adoran? No encontró nada en el templo, porque nosotros no tenemos imágenes. Pero adoramos al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Adoramos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Alabado su nombre. Y este Simón, el fariseo, fue una persona que no consideró a Jesús. Pero aquí viene la historia en la que queremos relatar. Aquí hay una historia extraordinaria de una mujer que arrebató una gran bendición. Era una mujer que estaba sumida en el dolor. Estaba sumida en un vacío en su alma. En una desesperación, en una angustia. Era pecadora. Una mujer de dudosa reputación. El pecado lo había llevado a una condición de muerte espiritual. Pero ella, ella había oído de un hombre llamado Jesús. De un hombre que cuando sus manos tocaban, sus manos curaban. De un hombre que comenzó a predicar por los cuatro vientos. En Samaria, en Judea. Aleluya, en Galilea. Un hombre que decía, venid a mí lo que estáis cargado y trabajado. Que yo os haré descansar. Un hombre que decía, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y el que viene a mí, yo no le he hecho muera. Mire que tremenda palabra de una dosis de esperanza hermano. El oír que el Señor te dice, ven, ven aquellos que están sedientos. Y yo les haré de beber del agua de la vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque hay una sed en el alma. Hay una sed en el corazón. Que solo lo llena, como decía el famoso Luis Pauster. Un gran fisioquímico, científico francés. Hay un vacío en el alma. Que tan solo es llenado por la presencia. De un Dios poderoso. Un día este gran científico estaba viajando en un tren. Allá en Francia. Y de pronto sube un joven. De esos jóvenes a veces pechuga levantada. Porque se han leído un par de libros. Y se cree que saben todo. Y creen que han venido del mono. O dicen, no, yo vengo del mono. Bueno, te parecerás al mono. Pero no ha venido del mono. Y ese joven se sienta al lado del científico. Y el científico estaba leyendo su Biblia. Y él dice, pobre anciano. Leyendo ese libro antiguo. Qué pena decir. Y le comenzó a hablar y le dijo. Usted, ¿por qué no lee la historia de las revoluciones? De los grandes cambios. ¿Qué está leyendo un libro tan antiguo? Y le dijo. Y después Luis Pauster le iba a hablar. No, ya me voy a bajar. Déjame usted algún número, algo que tenga para yo comunicarme. Y darle una verdadera literatura. Luis Pauster abre su billetera y saca su tarjeta y le da. Y cuando el joven baja del tren. Pobre hombre. Cuando ve la tarjeta. El científico Luis Pauster. Y él dice. ¿Qué? Él era el científico Luis Pauster. Ah, Dios mío decía. El científico leía la Biblia. El ateo. Por eso es ateo. Por eso ateo significa. Sin Dios. Vacío. Sin existencia. Sin vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso qué bueno es creer en Dios. Yo no sé cuánto creen en el Señor. En esta noche. Y si tú no crees. En esta noche creerás. Cuánto alaban el nombre del Señor. En esta noche creerás. Y esta mujer había oído de este. Hombre llamado Jesús. Su mirada de amor. Jesús no tenía una mirada. De soberbia. Él no tenía una mirada. De menosprecio. Su rostro estaba lleno de amor. Sus ojos. Humedecidos. Por lágrimas. Jesús era un hombre. Que lloraba hermano. De pronto. Esta mujer. Se enteró. Que Jesús había ido. A la casa. De este Simón. El fariseo. El hipócrita. Porque si. Fariseo significa hipócrita. Pero aquí. Bueno. Para camuflarse. Fariseo. Yo no creo que haya ningún fariseo aquí hermano. O farisea doble cara. No. Si eres doble cara. El Señor te saca la máscara esta noche. Alabado sea el nombre de Jesucristo hermano. Cuánto alaban el nombre del Señor. Cuánto dicen amén esta noche. Cuánto dicen amén. A su nombre. Un aplauso al que vive para siempre. De pronto esta mujer. Quería alcanzar la bendición hermano. Y la bendición hay que arrebatarla. Hay que pelear. Hay que batallar. Hay que avanzar. Usted no puede quedarse ahí letargado. Usted no puede quedarse paralizado. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Sino de los que avanzamos. Adelante hacia la vida eterna de Dios. Cuánto alaban el nombre del Señor. Tenemos que. Que seguir peleando la batalla. No sé si usted está dispuesto a seguir peleando. Tenemos que seguir nadando. No se va a quedar en medio del mar para ahogar. Hay que nadar hasta llegar a un puerto seguro. Hay que avanzar. Hay que pedir a Dios. Si nos falta la fuerza. Dios no va a dar la fuerza. No va a dar la ayuda. No está solo hermana. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dígale ya a su hermano. Dios está contigo varón. Varona. Había un hombre que estaba viajando en un tren. Y el diablo le decía. Tú eres pobre. No tienes nada. Nadie te ama. Nadie te quiere. Y el diablo ataca así. Ya estás ya anciano. Ya se te han caído los dientes. Así a veces se ataca. ¿Sí o no? A veces te aparece una cana. Y te dice. Ya estás canosa. ¿Qué va a hacer de tu vida? Oye. Si te aparece una cana. Alégrate. A mí cuando me apareció una cana. Yo me he alegrado hermano. Porque ya está llegando la madurez. Me he alegrado. Pero estamos mirando. Ya no sale más. Creo que esa cana se volvió negro hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alaba al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Y el diablo estaba que lo atacaba a ese hermano. Que estaba viajando en un tren. Pero de pronto viene el Espíritu Santo. Cristo. Y la Biblia le dice. Y él se acuerda lo que dice la Biblia. Aleluya. Tú no eres pobre. Eres rico. Eres rico. Así es el Señor. Que eres rico. Porque si tenemos a Cristo. Somos ricos. Aunque no tenga usted. A veces no. Abre su billetera. Y está por gusto. A veces. No hay nada. Ahí lleva su tremenda cartera. Y lo único que hay ahí hermano. Es su Biblia. Que es lo más poderoso que hay en la vida. A veces la gente dirá. Mira ese hermanito. Un carterón. Todavía todo. De bronce. Parece de oro. Y lo único que está llevando ahí. Es el libro más valioso del mundo. Es la palabra de Dios. Y Cristo dice. Pedir se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque el que pide recibe. El que llama se le abre. Alabe al que vive para siempre. Somos ricos. Y si tenemos a Cristo. Lo tenemos. Todo. Lo tenemos todo. Que Dios dice. Pide lo que quieras. Que yo te dé. Y Dios te da. Dios te da hermano. Porque Dios es grande. Todo lo que tú pidas. Creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidas. Dice todo. Todo. Creyendo. Todo lo que usted pida. Creyendo. Dice el libro de Mateo. Creyendo. Lo recibes. Lo recibes hermano. ¿Y cuánto lo creen esta noche? ¿Cuánto lo creen hermano? Creyendo. Y mire. Esta mujer creyó. Esta mujer se llenó de fe. A pesar que estaba en esa condición. Porque no había nadie que le podía ayudar. No encontró respuesta en nada. Ni nadie. No había nada que podía cambiarla. Porque su enfermedad no era. Era una enfermedad espiritual. Era una. Una. Una enfermedad de falta de paz. Era una enfermedad por el pecado. Y no hay medicina humana. Que cure ese mal. Solo la sangre del Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces ella se llenó de fe. Y aunque no la invitaron. Se metió. Se metió hermano. Llegó. Aquí está el Señor. Nada. La puerta abierta. ¡Ah! Y vio al Señor. Cayó de rodillas. Y comenzó a llorar. Lloró. Mire. Qué privilegio esta mujer. Lloró. Y lavó los pies del Señor. Qué privilegio. Con sus lágrimas lavó sus pies. Qué privilegio. Qué bendición de esta mujer. Por eso. De esta mujer se predica en el mundo entero. La mujer. Que lavó los pies con lágrimas. Qué privilegio hermano. Llorar a los pies del Señor. Secó. Secó sus pies con sus cabellos. Pero ella no se fue con las manos vacías. Llevó un perfume de alabastro. De nardo puro. Dice la Biblia. Su precio aproximadamente. 300 denarios. Un denario era el valor de un jornalero al día. Imagínense el valor de ese perfume. Era carísimo. Ese perfume tenía. La facultad. Era medio aceitoso. Los pies del Señor estaban llenos de callos. Porque él caminaba 70 kilómetros. 80 kilómetros. Él no tenía ni siquiera un burrito. Y tú siquiera tienes tu taxicholo hermano. Pero Jesús no tenía ni siquiera un burrito. Tú tienes siquiera en tu pueblo. Una llama tienes ahí siquiera. La llama te llama. Tienes tu bicicleta. El Señor no tenía ni siquiera un burrito. Él pidió solo dos cosas en su ministerio. Pidió un burrito prestado. Porque él no tenía ni siquiera un burrito a su nombre. Y era el dueño del mundo. Pidió un burrito para entrar a la ciudad amada. A Jerusalén. Un día mirando la ciudad. Cristo dijo. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Cuántas veces quiste juntarte. Como la gallina junta sus polluelos. Pero tú no quisiste. Y Jesús un día mirando la ciudad. Lloraba. Porque decía. Porque no aceptaste. El día de tu visitación. O sea. El día en que el Señor te llamaba. Como en esta noche. El Señor te está llamando. Dígale a que está a su lado. Si es cristiano. Si no es. O es. El Señor te está llamando. Dígale. Te llama hermana. No interesa la edad hermanita. No diga. Yo ya estoy jubilada. No hay jubilación hermano. No hay jubilación. Este camino es hasta quemar. El último cartucho. Como decía. ¿Quién dijo eso? Alfonso Ugarte. ¿No? ¿O quién dijo? Bolognesi fue. Alfonso Ugarte que se rebaló. Dice que se tiró. Se ha rebalado. Dice. Pero Bolognesi cuando fueron a verlo. Tenía su pistola ahí en la barra. Y no había ningún cartucho. O sea. Cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Y el cristiano pelea. Hasta el último hermano. Y el cristiano pelea. Hasta vencer. Porque no hay derrota para el cristiano. El único derrotado aquí. Y cabezón. Es Satanás. Cuando alaban el nombre del Señor. Pero su pueblo. Está en victoria. Su pueblo en victoria. ¿Y cuánto está en victoria en esta noche? ¿Cuánto está en victoria? A ver levante la mano que está en victoria. Alabado su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abrió el perfume de alabastro. Aleluya. Aleluya. Lo derramó sobre sus pies. Esta mujer estaba agradecida. Porque ella sabía. Que solo Cristo podía ayudarle. No era el brujo. No era el que lee la carta. El que tiene una bola ahí. Dice que adivina el futuro. Ese no adivina nada. Ese no sabe ni el día que se va a morir. Esa es pura mentira. Que tiene su bolita ahí. Y dice. Y abra calabra. Yo sé que sabe la calabra. No sabe nada. Pero Cristo si conoce el futuro. Y Cristo te dice esta noche. Yo te he traído. Para bendecirte. Ábreme tu corazón. Estoy a la puerta de tu corazón. Si tú me abres. Yo entraré. Yo te amo. Pero no amo tu pecado. Y el pecado trae muerte. El pecado trae dolor. El pecado trae maldición. El pecado trae la enfermedad. Pero Cristo trae vida. Y vida en abundancia. Y de pronto el fariseo comenzó a juzgar. Como hay gente así que juzga. Y decía. En su corazón no hablaba. En su corazón dijo. Si este hombre. Si este hombre. Fuera profeta. Supiera quien clase de mujer. Suela. Le está tocando los pies. Y el fariseo decía. Este no es profeta. Este dice que. Que conoce el futuro. Que hace miedo. Este no se da cuenta. El fariseo lo estaba. Criticando. Le estaba juzgando al Señor. Como hay mucha gente que nos juzga hermano. Dice. Este que de que se ha convertido. Ya no toma. Ya no baila. Ya no fuma. ¿A usted le han dicho o no? De que se ha convertido. Ahora usa su. Se pone su camisa. Y se pone corbata. Antes andaba como loco por ahí. Parecía. Lázaro. Hasta descalzo caminaba. Parecía ser garadeno. Pero ahora. Anda bien alterno. Por eso dice. Ahora está congregando. En la iglesia de los elegantes. Por eso el verdadero hijo de Dios. Se pone su camisa. Se pone su corbata. Y se consigue su saquito por ahí. Aunque sea. A que sea un saquito por ahí. En Gamarra venden ahí. O allá en la zona de Grau. Hay saquito de difunto. Cómprense. Aunque sea su hermano. Tírele una lavadita nomás. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alaba al que vive para siempre. Y Jesús como conoce. El pensamiento del corazón. Y Él sabe. De que nosotros tenemos necesidad. En esta noche. Y Él conocía el pensamiento. De Simón el fariseo. Y entonces el Señor le dice. Simón. Te voy a hacer una pregunta. Quiero que me contestes. Había un hombre que tenía dos acreedores. El uno le debía al acreedor 500 denarios. Y el otro le debía 50. Simón. A los dos le perdonó. Simón. Te pregunto. ¿Quién crees que amaría más? Y Simón dijo. Claro. Esa pregunta se sobreentiende. Por lógica seguro dijo. Por razonamiento matemático. Por RM. Aleluya. Ha lavado su nombre. Por RM. Al que le perdonó más pues. Claro pues Simón le dice. Le dice. Y vuelto a la mujer. Le dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa. Y no me diste agua. Para mis pies. Más esta. Ha regado mis pies con sus lágrimas. Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Más esta desde que entré. No ha cesado. De besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Más esta ungido. Con perfume mis pies. Por lo cual te digo. Que sus pecados. Le son perdonados. Porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco. Poco ama. Y a ella le dijo. Mirándole a los ojos. ¿Cuánto alaban su nombre? Y a ella le dijo. Mirándole a los ojos. Alabado en su nombre. Tus pecados. Te son. Perdonados. Tus pecados. Te son perdonados. La Biblia dice. Que el que confiesa su pecado. Y se aparta. Hallará la misericordia del Señor. Pero el que encubre su pecado. No prosperará. Y en esta noche Dios quiere. Que tu confieses tu pecado. Es el pecado que te tiene. En esa condición. Es el pecado que tenía esta mujer. En esa condición de angustia. De dolor. De miseria moral. Pero hermano. En esta noche. Aquí ha llegado Jesús. Ha entrado a este templo. Y te espera. Y te está diciendo. Ven a mí. Alabado en su nombre. Tus pecados. Te son perdonados. Y los que estaban juntamente. Sentados. A la mesa. Comenzaron a decir. Entre sí. Quien es este. Que también perdona pecados. Pero él le dijo a la mujer. Tu fe. Te ha salvado. Vete. En paz. Tu fe. Te ha salvado. Tu fe. Te ha sanado. Tu fe. Y no es una super fe. Es una fe. Firme. Es una fe. Una fe que no se doblega. Es una fe. Persistente. Es una fe. Como el grano de mostaza. Como dijo Cristo. Si tuviera fe. Como ese grano. Diría ese monte. Retírate. Y el monte. Se retiraría. Que es lo que tú. En esta noche. Necesitas. Que es lo que. Estás atravesando. En la vida. Que es lo que. Te está pasando. Que es lo que. Angustia tu alma. Tu corazón. Cuál es tu problema. Dios puede hacer. Una obra grande. En tu vida. En esta hora. Dios te quiere salvar. Dios te quiere ayudar. Dios quiere restaurar. Tus emociones. Tus sentimientos. Dios quiere restaurar. Tu hogar. Dios quiere devolverte la paz. Que has perdido. La paz no se compra con dinero. Ni lo llenan los bienes materiales. Ni las casas. Ni el dinero. Que usted pueda poseer. Eso no llena el alma. Yo conocí a un hombre millonario hermano. Que cuando llegó al templo. Pequeñito. Donde yo estaba predicando. Era un sábado en la noche. El hombre entró al templo. Y no quería salir del templo. Ya eran como. Un cuarto. Para las diez. De la noche. Yo tenía que salir ya. El hombre no quería salir. El hombre decía. Yo tengo mi casa. De dos mil quinientos metros cuadrados. Pero aquí en este lugar. Siento una paz. Hermano. Juan. No quiero irme. Me decía. El hombre encontró la paz. La paz. Hermano. La felicidad. Es un profundo estado de paz. Eso es felicidad. Felicidad no es tener dinero. Ni posesión. Usted puede vivir en un lugar sencillo y humilde. Y usted puede ser feliz. Porque ese lugar sencillo y humilde. Usted lo ve como algo grande. Como algo maravilloso. Usted lo ve como algo especial. Porque la felicidad está en la paz. Cuando uno tiene paz. Puede dormir. Cuando uno tiene paz. Uno puede descansar. Uno camina con libertad en la calle. Cuando uno tiene paz. Hermano. Es feliz. Pero la Biblia dice. Que no hay paz para el impío. Para el pecador. Por más bienes y títulos que tenga. Por más que tenga. Los logros más grandes de la vida. Si usted no tiene a Cristo. No tiene paz. Cristo es el príncipe de paz. Y el dice. Mi paz te dejo. El quiere regalarte la paz. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer ningún sacrificio. Solo tienes que arrebatar. Esa bendición esta noche. Yo encontré a una mujer en estado de locura. Locura. Estado de locura. Se había vuelto loca. Una joven. La habían violado. Después de una fiesta. Regresaba a la casa. En la zona de Micaela. Allá en Ate. Regresaba y la violaron. Quedó embarazada. El trauma le llevó a perder la razón de vivir. Ella amaba ahí en su estado así de que no tenía lucidez. Ella agarraba su vientre porque estaba esperando un bebé. Nace la niña. Le quitan de los brazos. Se volvió violenta, agresiva. Vivía encerrado en un cuarto. Le tiraban la comida por debajo de la puerta. Allí en el cuarto hacía su necesidad. Era un chiquero de muerte su cuarto. Pero una mañana. Llegamos a esa casa. Después de una vigilia. Porque habíamos estado toda una vigilia hasta las 5 de la mañana. Orando en un altar. Llorando para que Dios haga un milagro. Mire, un momento. Le hablamos de Dios. Abrió la puerta. Solo bastó que ella le diga al Señor. Entra mi corazón. La joven durmió. Soñó esa noche. Al día siguiente. Entró en un estado de paz. De tranquilidad. Que fue algo extraordinario. Porque pidió perdón. A toda su familia. A quien había torturado casi toda una vida. La joven. En ese día, en la tarde. El Señor. Lo llevó al templo. Solo un momento. Que el hombre pueda decirle al Señor. Ayúdame. Entra a mi vida. Sin psiquiatría. Sin psicoanálisis. Sin psicología humana. Sin brujería. Porque eso. Eso no trae. Eso trae maldición hermano. Pero si usted le abre su corazón a Dios. Dice Apocalipsis 3.20. Yo estoy a la puerta. De tu corazón. Y estoy tocando. Y te estoy diciendo. Ábrame. Yo quiero ayudarte. Yo tengo la solución a tu problema. Yo te voy a bendecir. En esta noche. Aquí está Jesús hermano. Y está tocando. Esa puerta de tu corazón. Te está diciendo. Yo te voy a ayudar. No te voy a cobrar nada. Porque el evangelio no se vende. Solo déjale entrar. Nada más. Y Dios restaurará. Emociones. Sentimiento. Pasado. Dios borrará. Y escribirá. Una historia diferente. Nueva. En tu vida. Y serás un hombre. Y una mujer. Restaurado. Por el poder de Dios. Aquí está el Señor. En esta noche. Cual sea tu necesidad. Cual sea tu dolor. Tu angustia. El miedo que te enfrasca. Es porque no tienes paz. Déjale entrar al Señor. Esta mujer de la historia hermano. Encontró. Lloró. Pidió perdón. El Señor le dijo. Tus pecados te son perdonados. Anda ve. No peques más. Esta mujer. Fue restaurada. Fue una gran mujer. Una gran mujer hermano. Pueden ser María Magdalena. Una gran mujer. De dudosa reputación. Y Dios hizo. Una gran mujer. Quieres tú alcanzar esa bendición. Ponte de pie en esta noche. Y cual sea tu necesidad. Cual sea tu aflicción. Tu dolor. Ahí donde usted está. Con sus ojos cerrados. Su corazón abierto. El Señor está tocando la puerta. De tu corazón. Si tú le abres. Él entrará. Solo Dios quiere. Que tú le abras. Que tú abras. Tu corazón. Cual sea tu problema. Cual sea tus luchas. Tu batalla. Solo abre tu corazón. Nada más. Solo cree en el Señor. Porque todo es posible. Para el que puede creer. Y ahí con tus ojos cerrados. Tu corazón abierto. El Señor te dice. Déjame entrar a tu vida. Abre tu corazón esta noche. Levanta tu mano derecha. Con esa mano derecha. Le estarás diciendo. Entra a mi vida. Ayúdame. El Señor te dice. Yo quiero ayudarte. Yo tengo la respuesta a tu problema. Yo te puedo levantar. Yo te puedo restaurar esta noche. Yo puedo hacer una obra grande en ti. Yo te puedo devolver tu felicidad. La paz. Tu familia. Tus hijos que se fueron. Él te puede devolver la esperanza. Te puede devolver la salud. Tú estás en esta mañana. Acá hay un altar. Tú que levantaste tu mano. Da un paso de fe. Ven. La Biblia dice. Venid a mí los que estáis cansados. Trabajados que yo salí descansando. Da un paso de fe en esta noche. Y dile al Señor. Ayúdame. Acércate. Cierra tus ojos. Cual sea tu enfermedad. Tu carga. Tu dolor. El Señor te conoce. El Señor te conoce. El Señor te conoce. Amigo que llegaste. Cierra tus ojos ahí. Amigo que estáis aquí. Joven, jovencita. Necesitas una puerta que se abra. No necesitas sacarte la lotería mayor. Necesitas encontrarte con Jesús. Si te encuentras con Jesús. Las puertas se abrirán. Y Dios te va a bendecir. Con lo que tú hagas. Serás prosperado. Serás bendecido. Ven a este altar. Da un paso de fe, amigo. Cual sea tu dolor. Ven. Arrebata. La bendición de Dios. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí. Tu misericordia. Es más grande. Que los cielos. Tu misericordia. Tu misericordia. Es más grande. Me ha cambiado a mí. Tu misericordia. Me ha cambiado a mí. Tu misericordia. Me ha cambiado a mí. Vivir. Tu misericordia. Tu misericordia. Me muestra el camino. Que Cristo. Me ha cambiado a mí. Me ha cambiado a mí. Tu misericordia. Me ha cambiado a mí. Tu misericordia. Me ha cambiado a mí. El que pide. El que pide recibe. Arrebata. La promesa de Dios. Arrebátala. Tu misericordia. Tu misericordia. Pide. Tu misericordia. Me ha cambiado a mí. Créelo. Recibe. Tu misericordia. Míralo. Es para ti. Por la fe. Míralo. Tu misericordia. Me muestra el camino. Que Cristo trazó para mí. Dile al Señor ahora. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo vengo a tus pies. Como aquella mujer de la historia. Yo vengo a tus pies. Como aquella mujer de esa hermosa historia. Me rindo a ti. Ayúdame. Perdona mi pecado. Límpiame. Con tu sangre preciosa. Quita toda maldición de mi vida. Pudre todo yugo de pecado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra. Entra mi vida. Ayúdame. Bendíceme. Sáname de esta enfermedad. Resuelve este problema que tengo. Destruye toda cadena de pecado. De maldición generacional. Llena de paz mi corazón. Mi vida. Mi hogar. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Se rompen cadenas. Se rompen ataduras. Se destruye toda obra de las tinieblas. Y toda obra de pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estiende tu mano. Derrama bendición sobre cada vida. Sobre cada hogar. Sobre cada familia. Dile gracias. Dile gracias. Levanta tu mano. Adórale. 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 Sí. Tu misericordia. Está cayendo la bendición. Está cayendo la paz sobre este lugar. Dios está derramando vida. Esperanza. Fortaleza. Recibe. 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 Y sus obras son para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí, Tu misericordia me enseño a vivir. Tu misericordia me muestra el camino, que Cristo nació para mí. Dile gracias, Señor. Gracias. Porque estás en mi corazón. Gracias porque has cambiado mi vida. Gracias porque me has bendecido esta noche. Gracias, Señor, porque Tú me amas. Gracias por Tu misericordia. Recibe la paz. Recibe la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo nada. Que Dios bendiga la mesa de su casa. Que Dios bendiga su entrar y salir. Que Dios bendiga a sus hijos, sus generaciones. Que Dios bendiga vuestras familias. Lleve usted la bendición a su casa. Puede volver a su lugar con la bendición del Señor. En el nombre de Jesús, Dima. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Por tu amor, Dios bendiga la paz. Por tu amor, scripture bendiga la paz. Y cantarán, oh Jehová, todos los reyes. Y cantarán, oh Jehová, que Dios bendiga la paz. Y cantarán, oh Jehová, que Dios bendiga la paz. Porque la gloria, la iglesia bendiga la paz. Todos los ríos de la tierra Nunca han oído los ríos de tu boca Y te he parado de los sonidos de Jehová Te he parado Jehová todos los ríos Todos los ríos de la tierra Nunca han oído los ríos de tu boca